Música Un cariño santo como el tuyo Podrá salvar mi vida del fracaso Yo ya gobe a mi pobre alma Me deje solo por tu amor Si me falta tu amor Ya no tengo salvación Música Perdóname si hoy como ayer te hice sufrir Dice que lloraste otra vez Solo un cariño santo como el tuyo Podrá salvar mi vida del fracaso Yo ya gobe a mi pobre alma No me deje solo por tu amor Si me falta tu amor Ya no tengo salvación Cuántas veces he tratado de cambiar mi vida Cuántas veces he mentido por no perder tu amor Sé que mi falta de sinceridad Ay, cura tu alma Y que he matado la fe que me has tenido Hoy arrepentido de vergüenza Aún mi conciencia no me abandona Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad en el libre de mi alma Porque sé que a tu lado Seré feliz Dame otra oportunidad en el libre de mi alma Porque sé que a tu lado Seré feliz Seré feliz Dame otra oportunidad en el libre de mi alma No me deje solo por tu amor No me deje solo por tu amor Dame otra oportunidad en el libre de mi alma Dame otra oportunidad en el libre de mi alma